Tienes contra uno, niño. Qué matanza es esto. Agüita, están todos metidos ahí debajo de la casita. Ya se están yendo. El de los pantalones rojos, tío. Uff, que va, que va. Están todos ahí. Me disparan. Sí, sí, el de los pantalones rojos, hijo de puta. Me debes una. Aquí vuelves. Es hora de vengarte. Un rato fallido. No queda más tiempo. El gato está en camino. ¿Ha batido uno? Ah, y el otro.